Esta canción se la dedico a todas las madres, en especial a mi madre, que está en el cielo, con Alicia y de Padre. Soñé que yo estaba entre tus caricias, en un mundo lleno de gran alegría. No sabía tu nombre ni te conocía, y tu corazón un prominatía. Vino el gran día, llegó de repente, estaba impaciente, quería conocer todas las mañanas. Escuchó tu voz, que las sabes cantar tu mejor canción. Madre, madre, nadie como tú, en ejemplo y virtud. Madre, madre, nadie como tú, en ejemplo y virtud. Óyeme viejita, reina de mi vida, reina que amena, que Dios te bendiga. Tú fuiste mi dicha, mi busa y mi vida, tú fuiste mi abrigo y mi gran abrigo. Resulto presente, dentro de mi mente, se pierden recuerdos, de aquellos conmigo. Qué triste saber, que te fuiste leo, saber que estés tú y ahora no te encuentro. Madre, madre, nadie como tú, en ejemplo y virtud. Madre, madre, nadie como tú, en ejemplo y virtud. Madre, 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 nadie como tú, en ejemplo y virtud. Bendición mamá, con una yrogosa.